Hace poco me topé con una nota de la señora Maxime Woodside. Yo creía que era la mujer que tenía más credibilidad en el medio artístico mexicano. Y la invitó al programa y que ya ni lo conocía, bueno se volvió, pero de todas está arrastrado, Lorena Herrera que dijo alguna vez me puso extensiones, dice ay mamacita ya hasta dinero me quedaste a deber, ya eres una ratera. Yo no vivo de las artistas, ustedes si viven de las artistas, por eso es de que no les cantan el precio como yo se los canto, porque yo he trabajado con ellas, porque yo les he pagado, porque cada vez que viene una artista aquí se le paga para que venga a hacer promoción a las extensiones, así es que están muy mal. ¿Cómo se llama el fulano? Daniel Urquiza. Ah, es Daniel Urquiza. ¿Es que ya no lo conocí? No, pues ya se hizo tantas operaciones, y ya ni parece lo que de hace 20 años rudimentario o lo que es ahorita. No, pues ya cambió, ya es otro. A tu programa de todo para la mujer, creo que se llama el programucho, pero pues al ver que si la radio, si la televisión está muerta, la radio está muchísimo más muerta aún. Si yo hablo de las artistas es porque realmente no me interesa ni vivo de ellas, ustedes si viven de ellas, de Carla Estrada, de Maribel Guardia, de todo ese tipo de artistas, yo no vivo de ellas, yo vivo de mis clientas. Si alguna artista enseña, de todas las que yo he hablado mal, de todo el medio artístico mexicano, enseña una factura de stars, como lo dijo el puto este, que yo vivo de las artistas, que enseñe una factura, yo, miren, me despido. Me quito del sillón, quito mi canal de YouTube y me retiro por chismoso y por verdulero. Y si la televisión está muerta, si Televisa está muerto, Telefórmula, Radiofórmula está más que muerto. Entonces no digas pendejada. Espérate, 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 pero para rematar, espérate, 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 todavía no se termina esto. Y luego dices que hace 20 años yo fui con Verónica Gargajo a tu mugroso programa. Yo nunca he entrado a Radiofórmula. Estás pendeja y ya estás vieja. Vamos a empezar a hablar un tema que a mí en lo particular me molesta mucho. Y yo creo que a todos los mexicanos también nos tienen muy indignados. Y es el tema de la desinformación. ¿Nos guste o no nos guste? Mi hermana de la religión, Yoruba. Hija de Ochun con oro para el gallú, aunque ya lo niegue, Galilea. ¿Y qué tan cierto es tú que estás en el foro? Hay un reality que lo hace un estilista muy... Daniel Urquiza, muy famoso, el de las extensiones. El de las extensiones, lo conozco. Ajá, entonces Daniel dice que Galilea hace brujería en el foro. ¿Esto es cierto? ¿Qué hace brujería? No. ¿Dali, haces brujería? No. No, para nada, Daniel. Yo no sé qué te está fumando mi hermano, pero yo no he visto nada de eso. Porque si lo ha visto, que lo enseñe, ¿no? No sé. No, hombre, es que Pedro, o sea, pues se rumora muchas cosas de Pedro. Para empezar, pues dicen que se andaba papeando a, pues, este, a Carla Estrada, ¿verdad? Escaló muy rápido. Yo, hostío, ¿no? Y luego se mete en un problema, que yo, supuesto, estoy segurísimo, que Galilea le había hecho. Yo no paro para que digan que no soy santera. Pero es que, papi, me dices que él nunca vio brujería y que qué porro me fumé. Yo no fumo marihuana, para empezar. Fíjense, nos sacamos un doping para que vean quién sí fumo marihuana y quién no. Y otra de las cosas, dice, pues si eres bruja, que lo demuestre. Tío, pues que no has visto el reality, o eres pendejón. Te dijo Galilea que voy a enseñar fotos. O sea, yo no hablo por hablar. Galiñera, galiñera, galiñera. Ni con todas tus quincenas. Ay, amiga, ¿qué puedo decir de ti, bebé? Todo México sabemos de dónde vienes, aunque le quieras tapar el ojo a...